Música Ahí llega Mira Que no se te vaya para abajo Ahí, viste ahí La víctima finalmente, Roberto Si no soy el mismo de... Te digo que va a entrar de cabeza Sí, ¿no? Portal va a entrar de cabeza Te digo, la verdad Carnado como un maracadero Sí Maracado vos, como sabés, con tu onda Sí Lo presentaste como un ingenio de la televisión Está con nosotros, Raúl Portal Ahí, cuando terminaste Todos están sentados Sí Yo te voy a indicar Para que te vayas a un lugar del estudio Que va a ver como un... Un eco interactivo ¿Sabes lo que es un eco interactivo? Eso que vos no lo ves Pero que después de la edición se habla Ah, sí, sí, sí Hay una referencia, por ejemplo Pasaste una marca Y vos le decís Ah, mi amigo Semillito, ¿cómo estás? Y tenés un ratito Lo voy a poner a ir acá Así que casi como vos, me estás maquillando Y él también Entonces le decís Ah, gracias por venir a mi programa Para la verdad que está en la expectativa Que venga, no, no Hola, maestro Gracias, hombre ¿Cómo te vas? Estoy medio, medio, medio mola ¿Cómo vas? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? No Por aire también Sí Gracias No, no No, no, todavía genial No, todavía, pero, viste Actualidad con su modo Con todo Pero sabés lo que es bueno De todo esto De que sale pimienta, viste Con alegría Con onda Pero, ¿cómo estás? Graneta Jordano Mirá Va a tener que hablar con un muñeco Va a tener que hablar con un muñeco interactivo Que no existe nunca Van a ver, mira Graneta Jordano Ano ¿Qué es lo que es Roberto? Jordano, Ano Graneta Jordano Ano Con ustedes Roberto Jordano Bueno Hola, hola ¿Cómo están ustedes? Estoy muy feliz Bienvenidos Al Planeta Jordano Atención Presentamos con un fuerte aplauso Al señor Raúl Portal Que nos acompaña Bienvenido Raúl Gracias por venir Gracias 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 Y ahora Vamos a Recibir a un veterinario Que realmente Tuve un accidente Pero está con nosotros Un fuerte aplauso A este veterinario Que es realmente Importantísimo Representa Un fuerte aplauso Mi nombre es Carlos Mazalán Veterinario Proctólogo canino Y por eso estoy acá Ayer lamentablemente Un puma Fui a la casa de Morete Y el puma Me arañó Y por eso no No quería faltarte Tengo unos tajos Terrible lo que te pasó Perdí un ojo Lo encontré esta mañana recién Gracias a Dios lo recuperé Vamos a hacer una sorpresa Realmente importante Que me quieren dar Acá el equipo de producción Barra brava de River Los que le pegaron a Giordano ¿Sabe que yo soy de Boca? Yo soy de Boca Y realmente ver acá A River Realmente Bueno ¿Qué sería de River Sin Boca Y qué sería de Boca sin River? Giordano lo dejamos ahí Está todo bien Está todo bien con vos Giordano Bueno ¿Eh? Cabeza morcilla Está todo bien Me voy un minuto Enseguida los dejo Enseguida Tienes que hablar con un muñeco Mirá Tengo justamente Le dijeron que después En edición se lo ponían Mirá Bueno Mirá, mentira Eh, ¿qué tal? ¿Cómo estás pasando? ¿Bien? ¿Cepillito bien? Cepillito Miren eso La tentación de Pacho Mirá No joder Bien, ¿no? ¿Lo estás pasando bien? Bueno Espero que Que realmente Lo Lo esté pasando Bárbaro Bárbaro Realmente Sos realmente Un tipo Súper Eficiente Qué bárbaro Todo lo que Hiciste Te fue bien Espectacular, ¿eh? ¿Y los consejos de hoy? Los consejos de hoy ¿Qué mierda? Vamos a un corte Vamos a un corte Vamos a un corte Y volvemos En un minuto volvemos ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Espera, espera Que estamos en un corte Estamos en un corte Pero tenemos ¿Pero qué era eso? Que me quedé Este, tuve Es un muñeco Interactivo Es algo diferente Es algo diferente Espero que lo vean el programa Hay que editarlo Son horas de edición Tenemos 26 y 28 horas de edición ¿Me hubieran avisado? Porque casi me cago de risa Están riendo Está hablando Es impresionante Vamos Bueno, hoy Realmente En este Jordano Planeta Vamos a compartir con ustedes Muchísimos Muchísimos Además tenemos invitados Y preguntas Y tenemos todo lo mejor Qué noche, Roberto Bueno Mirá Cepillito ¿Qué tal los invitados? Vuelve Cepillito Mirá Nada es eso Cepillito ¿Qué tal? ¿Qué te parecen los invitados de hoy? Capacho Capacho está tentado ¡Bravo! ¡Bravo! Quiero entender un poco Lo que usted está realizando En este momento Una vez que llegase al veterinario Me encaminé por una de las ramas De la veterinaria Que es la proctología canina Yo hago el inspeccionamiento ¿Proctología? ¿Proctología canina? Es una de las ramas Así como hay dentista canina Sacchargesia canina Esta es proctología canina ¿Pero qué? ¿Nueva? No, es una rama Que se está estudiando hace tiempo En Estados Unidos Y en Fraxas Y lo que hago yo es Trabajar con el perro Ya que está Jasmín acá ¿Lo tenemos a Jasmín acá? Sí, lo tenemos a Jasmín Y que es un poquito Para ver cómo está De la próstata el perro Si realmente está bien Es un perro que ya tiene varios años Sin que él lo se dé cuenta Yo voy a tratar de hacerle Un pequeño tactito Bueno, yo estoy En este momento Quedate quietito Pidiéndole a todos los televidentes Que pongan atención Porque estamos con un veterinario Realmente muy prestigioso Hay como una berredia adentro Pero el perro está bien Y está como acostumbrado A lo que está Quitito 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 ¿Qué asco? Ok Bueno, pero Perdón Pero Te quiero un corte Te quiero decir Que tenemos acá El Barra Brava Que ha venido hoy acá Realmente ¿Qué nos puede decir usted? ¿A qué vino? Sinceramente Yo fui uno de los que te pedía Aquella vez Del clásico ¿Qué clásico? Un momento emotivo No, ¿sabes qué? Y te quiero pedir Bueno, esto es Perdón De todos De las patadas que te di Y lo único que te pido Que Encarecidamente Que Que repitas la frase No me pegues No me pegues No me pegues Soy Jordano Que momento, ¿eh? El abrazo Con el Barra Brava de River Vamos a continuar ¿Qué momento pasamos? Dice que la función Debe continuar Estoy realmente Se hace el emocionado, Roberto Estoy quebrado Pero Ahora tenemos Realmente la sorpresa Para el Barra Brava Una sorpresa Especial La sorpresa Para el Barra La Barra La familia La señora de Inés Acá está La sorpresa es La esposa La esposa Y el hijo El Barra Brava ¿Cómo estás, amor? Vení Acá Mirá Son mango para la birra ¿Qué? Mirá dos mango para la birra ¿Qué cerveza? Dos pesitos para la birra Es hinchada, mortal Quería decirlo Si usted no me pone la situación No lo digo Pero si hay que decirlo Yo no quiero Vos sos mí No, no, no No puedo ganar Vos sos mí Vos vas a la cancha Ni dinero Ya me parece insólito Esto, ¿no? Yo tengo que ver Esto ¿Qué van a hacer con esto? Yo te pido mil disculpas Pero ¿sabés qué pasa? Que este programa de actualidad Indudablemente salió Esto que Indudablemente Es terrible Porque Yo te entiendo Te entiendo Yo En tu lugar En tu lugar realmente Una cosa es un programa De entretenimiento Y otra cosa es hacer esto Esto es una infamia Yo tengo que tomar El programa Traer un enano Un tipo que se saca La lengua a dos metros Otro tipo que se sale El culo No me importa nada Pero no, no ¿Quién se ríe? ¿Le parece gracioso? En esto me puede ir Mi carrera Y puede ir Jordano Así que el que se ríe Se me ríe en la gesta Me parece que fue ese señor Que tiene el micrófono El que se rió Y fue ese muchacho ¿Qué es lo que le parece gracioso? A ver ¿Qué es lo que le parece? ¿Cuántos años tengo? Yo 61 años tengo Huevón Perdón 61 años Ah, portal ¿Y a vos qué crees que te haces? ¿El qué? Te haces Vení No, portal No, no No, por milagrancia Salí No, no, no 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 No, Raúl, no Raúl Pero vení, boludo Raúl Es una jeta Raúl Es una joda para Tinelli No, no Te pido por favor Es una joda para Tinelli Es una joda para Tinelli No, por favor Es una joda para Tinelli No No, por favor ¿El qué? No, esta es una joda para Tinelli Pensó que con eso solucionaba todo Mirá ¡Bravo! ¡Bravo! Se robó el pago ¡Bravo! ¡Bravo! Mirá, mirá quién está Mirá quién está acá Mirá, Pache y Pablo Mirá No, no, ningún saludo No, vení, vení Dejame reponerme un segundito Vení, vení Dejame reponerme Porque yo te digo que lo que dije Lo que dije Bueno, te quiero mucho Un momentito Porque puede ver mucho Yo sé que me querés mucho Yo no te culpo Pero Y yo estoy para Para bancarme esto No me toques Estoy para bancarme esto Pero lo que dije Lo dije en serio Vine porque es Jordano ¿Entendés? Y yo a él Le puedo bancar cualquier cosa Porque yo estaba sufriendo Porque lo que le hacían a su carrera con esto Porque yo por un momento pensé Dios, será una joda No puede ser esto Pero cuando vi que está Jordano acá Entonces dice Además, ¿quién es el productor acá? ¿Vos sos? ¿Eh? ¿Vos no sabés la relación que tengo con Tinelli? Yo, boludo ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Vos no sabés lo que pasa con Tinelli? ¿Qué pasa? Debería saberlo ¿Entendés? Que el señor Tinelli El señor Marcelo Tinelli Lo voy a decir para arruinarles el programa Para que no lo puedan usar Porque aparte le voy a hacer juicio a todo El señor Déjame El señor Marcelo Tinelli Que se niega a venir a mi programa Yo vine 40 veces al programa de él Y él jamás vino al mío Además me garcó con los premios No, Raúl, pero no Bueno o nada Hacelo por Roberto Hacelo por Roberto No, por Roberto no hago nada No hago nada Déjame tranquilo No, Roberto Déjame tranquilo porque arruinó ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Y ustedes qué les pasa? ¿Qué hay? ¿Qué hay? No, no, no Pará, pará Llamá la cara Llamá la cara Llamá la cara Llamá la cara Llamá 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 Llamá, señor Perdóname Llamá A mí me van a hacer esto Y vos, y vos que decís en mi amigo Vos que decís en mi amigo Que la perdiste a Mariana La perdiste a Mariana como quien Ahora te digo esto Te pido, te pido ¿Vos creés que eso es una joda? Te pido, te pido ¿Vos creés que era una joda? Bueno, lo que decís en mi amigo Te pido, te pido por favor Te pido por favor Que me entienda Que me entienda Bueno, yo te entiendo Que me entienda Vos me quisiste mucho Con mi amigo Con esta casa ¿Vos me quisiste hacer una joda? Bueno, no, eso no es una joda Esto es una joda Para ti Son genios Son genios Son genios Yo te digo que Por momentos Por momentos Te digo Yo sentí Que el corazón Te digo Desde acá A Quilme Donde nací Se movía Se movía Te digo Desde acá De este estudio Hasta Quilme Nací del corazón No te imaginás No lo daste Que nacíamos a vos Nunca pensaste Que te íbamos a vos Yo te digo En ningún momento Pensé Que me iba a tocar a mí Nunca Acá más Que me iba a tocar a mí Que me iba a tocar a mí Yo en todo momento Era para Raúl No era para mí Era impresionante Impresionante Bueno Yo me siento Te digo Son genios Son genios de la televisión Pero bueno Así Andá con un servicio Para todos Son genios de la televisión Marcelo Te quiero mucho Realmente Y son genios Que trabajan con vos Un buen equipo Y por tu gran equipo Y por este genio También de la televisión Raúl Portal De todo el menor Gracias 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 ¿Eh? ¿De qué te reí Marcelo? ¿Te reí de a mí? Te espero afuera Muy bueno Muy bueno ¡Bravo! Gracias Gracias por ver el video.